Hay un pedido formulado por el Ejecutivo Municipal de una ampliación presupuestaria y vine a dar mi opinión técnica sobre estos pedidos de incremento de gasto sin tener a ciencia cierta cuál va a ser el ingreso que va a tener el municipio. ¿Por qué? ¿A qué obedece esta solicitud? A que están sobre ejecutadas gran parte de las partidas, a que se encuentra hoy en día el municipio con un déficit mensual que se va incrementando mes a mes. Tuve una charla con el gremio hoy en la mañana. Ninguno de los ingresos municipales, ya sea por impuestos, regalías petroleras o coparticipación, ha incrementado o ha aumentado al compás de la inflación, pero sí los gastos y sí los sueldos, los sueldos acumulados en los últimos años superan la inflación y eso hace que gran parte del presupuesto se destine a sueldos. Y para poder seguir pagando los sueldos es que se solicita este incremento en las partidas presupuestarias. Dijo la Secretaría de Hacienda que no es un problema de caja, sino de distribuir las partidas. ¿Esto es así? ¿Están esos fondos para readecuar el resto de las partidas? Si se gasta más de lo que ingresa es un problema de caja. Veníamos hablando que tenía un excedente financiero, que era este fondo anticíclico que le permitía al municipio pagar mes a mes los sueldos. Y hoy en día lo que ingresa al municipio no alcanza a cubrir los gastos. El último mes, se puede ver en la página web del municipio, la ejecución presupuestaria fue ampliamente superior a los ingresos. Y hoy a la mañana, hablando con el Intendente y la Secretaría de Hacienda, confirma que estamos dentro de un déficit de 100 millones de pesos por mes. Es muy alto. Si uno dimensiona en porcentajes, es un cuarto de una masa salarial de cada uno de estos meses. Y hay que trabajar para achicar esa brecha, para equilibrar los números municipales y empezar a estar más tranquilos. ¿Hace cuánto que no está este fondo anticíclico? ¿Y cuál fue el destino que le dio la Secretaría de Hacienda? Se fueron pagando los distintos incrementos salariales con este fondo. Es un fondo que servía para cubrir algún desfasaje financiero, pero no para estar pagando todos los meses los sueldos. Ya se finalizó, no hay más fondo anticíclico. La poca plata que están en las cuentas es para poder pagar, quizás digo, el aguinaldo municipal. Hoy se convocó a hablar con el SOM porque le va a comprometer de su gestión algún tipo de acuerdo salarial. El acuerdo salarial hasta el 10 de diciembre es parte de la actual gestión. Lo que sí podemos hacer es no condicionar a la gestión entrante. A partir del 10 de diciembre, 11 de diciembre que es lunes, empezaremos a trabajar para analizar cuáles son los números, cuál es el saldo de las cuentas, trabajar esos cuatro días que quedan para poder pagar el aguinaldo y dejar las cuentas lo más ordenadas posible para empezar el año 2024. Se habló de la posibilidad o imposibilidad, mejor dicho, de pagar un incremento al básico. Se está buscando un esquema de una suma para poder llegar de la mejor manera a la próxima gestión y ya a partir del 8 de diciembre los problemas del municipio van a ser de quienes hablan. Un bono de 30.000 que alcanzaría a los jubilados y también a los contratados. ¿Se está en condiciones entonces? Eso es lo que se viene hablando. Hace 10 días atrás no estaban incluidos los jubilados y es que se pidió, o pidió el gremio, los dos gremios, que esté contemplado los jubilados porque cualquier aumento que se dé tiene que estar impactado también en los jubilados y pensionados del municipio, que son aproximadamente 130 y es por eso que se estaba discutiendo esa letra chica de si estaban incluidos o no los jubilados y pensionados. ¿Hace cuánto tiempo?